En principio vamos a ver cómo firmaron el convenio entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Motriz, donde Carlos Rojas y Francisco González Lodeiro, el rector de la Universidad de Granada, se mostraron muy optimistas y con muchas ganas de empezar este proyecto y de seguir con muchos más para acercar más la Universidad de Granada a nuestro pueblo. La semana pasada el rector de la Universidad de Granada y el alcalde de Motril firmaron un convenio de colaboración que hace patente la presencia de la Universidad en nuestra ciudad. Tanto el alcalde como el rector declararon su optimismo en este proyecto y nos informaron de las ventajas que nos ofrece. La Universidad de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril, pone en marcha esta oficina de información ubicada en los bajos de la oficina de turismo para que se puedan impartir en nuestra ciudad algunos cursos del Centro de Lengua Moderna, así como todo tipo de enseñanzas propias de la Universidad, cursos de verano, cursos complementarios, expertos, máster, etc. Y, por supuesto, actividades culturales y de gestión administrativa de la propia Universidad de Granada. El Ayuntamiento de Motril, por su parte, va a facilitar la implantación de wifi en toda la zona del Parque de los Pueblos de América, que ya es una realidad, lo que va a suponer que se revitalice de alguna manera todo este edificio. Bueno, quiero decir que si es una satisfacción para el Ayuntamiento de Motril y para la costa granadina, para la Universidad también es una satisfacción. Esto es un hito sin duda para Motril y toda la costa tropical y quiero agradecer especialmente la labor y el esfuerzo que ha hecho la comisión mixta que constituimos en el anterior mandato entre Universidad y Ayuntamiento de Motril y que ha dado unos frutos extraordinarios a partir del año 2009. Esos frutos los estamos recogiendo ahora en la firma de este convenio. Para Motril esto supone tres grandes logros. Por un lado, contamos por primera vez, lo podemos hacer público así, decirlo así, contamos por primera vez con la presencia física y estable de una de las instituciones de referencia en el campo de la enseñanza de lenguas y otras enseñanzas por la calidad y experiencia del profesorado, titulado y experto. Vamos a contar con la imagen corporativa en Motril de los distintivos de la UGR, de la Universidad de Granada, que a su vez supone una firme apuesta por nuestra ciudad. Se produce una transformación social a través de la educación que reporta este logro importante para Motril, pues ampliará las posibilidades de conocimiento de la ciudad y servirá como foco de atracción para otras personas de fuera. Motril es una ciudad muy consolidada en el sector servicios, una ciudad que ofrece su servicio, tanto a los públicos como a los privados, al resto de la comarca, incluso a otras comarcas de fuera de la provincia de Granada, y esto viene a consolidar mucho más a Motril como ciudad de servicio, como ciudad donde la educación se convierte también en un pivote principal de lo que se ofrece a todos los ciudadanos. El centro cuenta con dos aulas que pueden recoger a 50 personas cada una. Además, las aulas están equipadas con ordenadores, proyectores y equipos de sonido. Por otro lado, las oficinas administran una bolsa de alquiler de viviendas para estudiantes. Este proyecto ofrecerá formación universitaria más completa en el futuro. Tenemos nuestra vista puesta en el futuro con el Laboratorio de Investigación de Puerto de Costa, que creemos que pronto sea una realidad. Y además, la universidad puede ofrecer para los jóvenes en el puerto de Motril diversas actividades deportivas relacionadas con el mar, como la vela, en el futuro también, para estudiar y proyectos más ambiciosos como la carrera universitaria y la creación de una residencia de estudiantes. Hemos hablado con la Junta de Andalucía y también con el rector durante estos dos últimos años especialmente para la posibilidad de implantar en Motril una escuela de enfermería. No hace mucha ilusión, sabemos que los números pueden cuadrar y estamos trabajando ahora mismo en esta posibilidad. Posiblemente, Motril para mí es la ciudad de la costa que reúne mejores condiciones para trabajar. Y eso no significa que no tenga yo intenciones de hacer cosas en la muñeca, ni en Salobreña, ni en la mamora. Sencillamente creo que hay que buscar centros negralgicos que concentran al mayor número de población y de necesidades. Porque esto redundará en beneficio no solamente del alineamiento de Motril, de la costa canadina, sino también en beneficio de la propia universidad y sobre todo, lo que es más importante, de los ciudadanos que están esperando de nosotros que seamos capaces de darles confianza y en este momento más de que nada es irremediable y que no hay nada sujeto a un fin catastrófico. Y el optimismo, con su moderación, pero sobre todo con las acciones, deben ser elementos. Yo creo que este convenio, como ha firmado, muestra sencillamente esta manera de pensar del actual gobierno, del ayuntamiento y de la universidad. Y por tanto, para mí, felicitarnos todos. Y creo que hemos empezado, o ya hemos iniciado, continuaremos una buena andadura y que consigamos que Motril y la costa canadina tenga las instalaciones universitarias de investigación, de desarrollo, de transferencia, de formación adecuadas a las necesidades que la comarca nos da. Por primera vez, la Universidad de Granada está más cerca que nunca de Motril y de todos sus ciudadanos, de la comarca de la costa, en definitiva, y podemos sentirnos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. El convenio es el comienzo de la vida universitaria en Motril y ya podemos afirmar que existe presencia física y estable de la Universidad de Granada.